El patrón especial Cuco había trabajado para el rancho de Don Jacinto desde hacía muchos años. Se sentía orgulloso de ser el más antiguo de los trabajadores. Pancho y José tenían poco tiempo como jornaleros, pero admiraban a Cuco por su responsabilidad y empeño. En cierta ocasión se reunieron los tres y mientras compartían los alimentos, Pancho le dijo a Cuco. Oye, tú sí que eres el consentido del patrón porque te da un trato preferencial. Cuco se extrañó de aquellas palabras y replicó. No sé por qué dices eso. Tanto ustedes como yo recibimos un sueldo justo y un buen trato, ¿no te parece? Sí, Don Jacinto es justo y bueno con todos, pero tu caso es muy especial. Para él nosotros somos simples trabajadores, pero a ti no te trata como un asalariado. Pancho tiene razón. Con nosotros el patrón es muy reservado. En cambio a ti te tiene tanta confianza que te cuenta proyectos, ilusiones e incluso secretos. Y no solo te tiene gran confianza, sino también un gran afecto. Cuco reconoció que sus compañeros tenían la razón. Su patrón lo tenía en un lugar muy especial. Por eso les dijo. Bueno, eso es cierto. Don Jacinto no me trata como un sirviente, sino como un amigo. Pero no porque yo lo haya ganado, sino porque tiene un corazón muy grande. Estoy seguro que con el tiempo hará lo mismo con ustedes, muchachos. No lo creo. Nosotros le hemos fallado en varias ocasiones. Entonces Cuco lo animó diciendo. Yo también he tenido fallas y muchas equivocaciones, pero me queda claro que Don Jacinto es tolerante y comprensivo. No nos trata como sirvientes ni como merecen nuestras obras, sino mucho mejor, como sus amigos. Esta conversación me hizo recordar una parte del evangelio. Cuando Cristo dijo a sus discípulos. Eso significa que Jesús no tiene secretos para con nosotros. Nos ha dicho toda la verdad para nuestra salvación. Sí es cierto, pero Cristo también dijo. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Eso quiere decir que, si queremos corresponder a su amor, tenemos que cumplir lo que Él nos pide. Cuco aprobó el comentario y dijo. Jesucristo no nos trata como siervos, sino como amigos. La prueba máxima de su amor es que murió por nosotros en la cruz, haciendo realidad su frase. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Si queremos corresponder a su amor, tenemos que poner en práctica el mandamiento que nos dejó. Amarnos unos a otros como Él nos amó. Mire nada más. Iniciamos la conversación hablando de Don Jacinto y el buen trato que nos da. Pero terminamos hablando del gran amor que nos tiene Jesucristo, que es mil veces mayor. Y Cuco concluyó. Puede ser que Don Jacinto me dé un trato especial, pero estoy seguro que Jesucristo nos trata a todos por igual. Él se hizo hombre, murió y resucitó para ofrecer la salvación a buenos y malos. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. De modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando. Que se amen los unos a los otros. 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 Gracias por ver el video